¿Qué tal amigos? Aquí me encuentro en el Parque Minerva de la Zona 2 Capitalina, donde hace más de 100 años esto era parte de las celebraciones de las fiestas de Minerva. Guatemala, capital iberoamericana de la cultura 2015. La Municipalidad de Guatemala y Canal 3 presentan Secretos de mi Ciudad Y fue en 1899 cuando el presidente Manuel Estrada Cabrera ordena celebrar a nivel nacional las fiestas de Minerva, dedicado a la sabiduría y a las artes. Esto hace que los alumnos y maestros de todos los establecimientos educativos de Guatemala tenían que participar durante tres días de actividades y tenían como escenario los templos de Minerva, construidos en todo el país. En la ciudad de Guatemala, los alumnos desfilaban solemnemente por la avenida del Hipódromo, hoy Avenida Simeón Cañas, adornada con grandes alfombras y majestuosos arcos del triunfo. A lo largo de la avenida y alrededor del Hipódromo del Norte, donde hoy está el mapa en relieve, había exposiciones de los países de Europa y América que mostraban sus adelantos científicos y culturales. Uno de los eventos más atractivos era el concurso de reglos florales, donde instituciones estatales y empresas particulares elaboraban motivos decorados con flores. Por ejemplo, vean ustedes este templo a Minerva, hecho por alumnos de la escuela pública, o este arreglo hecho por correos nacionales, o bien este carretón presentado por la cervecería centroamericana. Podemos ver que antes del desfile de las rosas de California, ya teníamos nuestro propio evento de flores. Aquí, donde me encuentro, según esta fotografía, era uno de los costados del Templo Minerva, pero hoy es un secreto de nuestra ciudad. Nos veo la próxima semana. Secretos de mi Ciudad Gracias por ver el video.